La idea es tener un formato panel con ustedes y transmitirles las inquietudes que van llegando, así que las preguntas están dirigidas por ahí puntualmente a alguno, pero si quieren podemos ir a portar. La primera pregunta, Norma, me corrió un sudor frío, porque dice, si conviene quemar o hacer laboreos para disminuir los reservorios de patógenos en el suelo. Esa es una pregunta que me está preocupando, porque es muy frecuente en las últimas dos semanas y yo no aconsejo ninguna de esas dos prácticas. Es como volver 100 años atrás. Estamos matando una vida que no estamos viendo y tenemos herramientas, pero desde la elección del cultivar, posiblemente se refiere al rastrojo para marcha amarilla, pero así como decía Lucrecia, desde la fecha de siembra, que va a haber hojas informativas con cultivares de mejor comportamiento, usar curas semillas, hacer análisis de curas semillas para poder hacer una buena elección del fungicida y después el monitoreo. Nosotros hemos hecho, cuando la roya no era tan importante, estudios sobre que aquellas aplicaciones, o sea, quieren hacer aplicaciones con dos hojitas, se va todo el fungicida al suelo, tenemos el rastrojo en superficie, va a haber continuamente liberación de inóculo. Entonces, monitoreo, tomar una buena decisión después de Z32, después de dos nudos. Ahí hemos demostrado que son las más adecuadas y no recurrir a medidas tan drásticas y tan antiguas como quemar el rastrojo o enterrarlo. Bueno, y recuerden lo que dijo Andrés acerca del banco de semillas, queremos enterrar, aunque sea un poquito, y hay patógenos que les gusta estar ahí y pueden seguir provocando enfermedades. Otros prefieren estar arriba, sobre la superficie del suelo. Pero ninguna de las dos son recomendables disponiendo de otras herramientas altamente efectivas. Buenísimo, nos volvió el álbum al cuerpo, dijo. Para Adriana, algo mencionaste de cómo reconocer las larvas de bichoturíos, estaba la imagen, pero hay una pregunta de si podrías aportar algo más para diferenciarlo de las otras. Escucha, así. Entiendo que eso tiene que ser a nivel de campo, ¿no? Cuando uno está haciendo los monolitos y está viendo una diversidad de especies. Concretamente, la especie que nosotros tenemos que reconocer es Dilobodorus abderus, el bicho torito. El resto de las especies tienen una fitofagia muy inferior a la fitofagia que produce esta larva de Dilobodorus abderus. Entonces, por eso la toma de decisiones tiene que estar relacionada a esta especie y no al resto del complejo, que son entre 8 y 10 especies de las que podemos encontrar nosotros en los suelos entrerrianos. Pero básicamente, al mismo momento, en el mismo momento donde nosotros hacemos ese monolito y estamos desgranando terrón por terrón, ahí lo que tenemos que observar es fundamentalmente el tamaño de esa larva. Dilobodorus abderus, o sea, la larva del bicho torito, es mucho más grande que el resto de las larvas. Luego tenemos que observar la cabeza. La cabeza de Dilobodorus es de coloración más bien rojiza y normalmente el tamaño o el ancho cefálico es muy similar al ancho del resto del cuerpo. En el caso de las otras especies, la cabeza es de una coloración más bien castaña clara y el ancho cefálico es menor al resto del cuerpo. Recordemos que el Dilobodorus tiene un tamaño máximo de la larva, que es la que realmente causa daño de 5 centímetros. Se ve que es una larva grande. El resto de las especies no alcanza a 3,5 centímetros. Fantástico. Sí, sí, sí. Eduardo, para ampliar un poquito el tema de monitoreo, ¿cómo hacerlo? ¿cuándo hacerlo? Bueno, yo creo que la idea fundamental es el recorrer el lote, recorrer de manera representativa el lote, no solamente dejarlo para el cultivo de soja o para el cultivo de maíz, sino que recorrer el cultivo de trigo. Sabemos que Ceudaletia, por ejemplo, la que yo mostraba a la mitad de la presentación, ataca por frentes. Así que quizás entramos en una cabecera, vemos, hicimos 50, 100 metros, está todo perfecto, el trigo está sanito, que es lo que vamos a ver realmente si no tienen ningún tipo de enfermedad. Nos pegamos la vuelta y nos vamos. Bueno, creo que es fundamental tratar de recorrer el lote en general. En general, la actividad que tiene este tipo de larvas, yo lo que sugiero es hacerlo con el método de paño vertical, si bien no está muy adaptado al cultivo de trigo, este tipo de orugas son muy difíciles de ver en la planta justamente por la coloración del cultivo y por la estructura del cultivo, son muy complicadas de ver, entonces por ahí uno puede estar en línea y no las llegas a detectar y tirás un paño y encontrás una o dos orugas, entonces la idea es que lo que no se mide, lo que no se diagnostica, no se puede tratar y no se puede generar algún tipo de acción, para hacer acciones como corresponden, mediante umbrales o mediante razonamiento de la parte agronómica. Entonces creo que el monitoreo para cualquier tipo de cultivo es fundamental y es una herramienta súper válida para tomar decisiones. Bueno, complemento un poco la respuesta de Eduardo, primero quiero presentarlo a Eduardo porque Eduardo es una reciente incorporación a INTA en el área de entomología, para nosotros es muy importante que desde la institución hayan puesto en valor la disciplina de entomología porque toda la costa del Uruguay en el tema de cultivos extensivos estaba un tanto, digamos, desprotegido y no había un especialista que pudiera dar respuesta y yo no alcanzo a evacuar todas las consultas. Así que bueno, de ahora en más, toda la gente de la costa del Uruguay lo van a consultar a Eduardo, que él va a estar mucho más familiarizado y bueno, así que es una incorporación importante para el área entomológica. Esto entre paréntesis, así que bienvenido Eduardo. Lo que quería complementar con respecto a pseudaletia, la uruguay militar verdadera, es para el monitoreo es indispensable tener en cuenta el horario en que se monitorea porque esta larva durante las horas de mayor insolación se encuentra por debajo del rastrojo. Entonces, si nosotros monitoreamos en el horario del mediodía, es muy probable que por más que utilicemos el paño o nosotros que por ahí también promovemos la utilización de la red de arrastre, no vamos a estar capturando absolutamente nada. Entonces, si vamos a ese horario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir el cultivo, fijarnos en el rastrojo, levantar el rastrojo y ahí seguramente van a estar estas orugas enrolladas. Y con eso nosotros vamos a tener una idea cuánto hay por metro cuadrado. Pantadiza, quedate con el micrófono porque para vos la pregunta. ¿Los tratamientos para gusano blanco? ¿Qué nivel de efectividad? ¿Cuál sería el momento? ¿Cómo hacerlo? Bueno, la recomendación siempre es que una vez que se alcanza el umbral de daño económico y ahí en la fin mil nosotros pusimos que hasta 20 larvas por metro cuadrado, el control es eficiente. Después, no hay ninguna insecticida que pueda controlar o bajar el nivel poblacional a nivel del umbral de daño económico. Las eficacias son buenas siempre y cuando tengamos ese umbral considerado. Y lo interesante con respecto al tratamiento de semilla es que hay tecnología disponible. Como ya dijimos, hay neonicotinoides en combinación con fungicidas, con uno, dos o tres fungicidas diferentes. Y estos terápicos de semilla actúan por contacto, es decir que una larva va a tener que consumir esa semilla para poderse morir. Y también tienen acción, por supuesto, sistémica y le hacen como una especie de halo de protección a la semilla. Entonces, actúa, digamos, a varios niveles. Por eso la eficacia es importante. Ahora, si ustedes me consultan otro tipo de aplicación, por ejemplo, las pulverizaciones a nivel de cobertura, en ese caso sí ya la eficacia es mucho más errática. Y ahí mismo el tema control era la pregunta sobre si tenés... Monopolisá. Sí, bueno, se preocupó el gusano blanco, te voy a decir. Si has tenido experiencia con biológicos, como por ejemplo, sobre dicho derma. No, nosotros no tenemos experiencia en ese tipo de tratamiento. Es un punto muy interesante porque todos estos terápicos que les mencionaba, con las combinaciones y demás, son clase toxicológica 3 y 2. Y para planteos de transición hacia la agroecología deberíamos tener información al respecto. Tengo entendido que hay empresas que están trabajando, pero todavía no tienen algún producto, vamos a decir, más biológico para controlar el gusano blanco. Ok, a Norma te preguntan el momento ideal para control de fusarium. Y bueno, creo que mencionaste algo, pero está la pregunta si mezclando estrovirulinas y triazoles se mejora la eficiencia. Bueno, un aspecto importante, como les dije al principio, es tratar de lograr que haya la mayor cantidad de espigas parejas en el lote, lo cual no es tan, no se logra tan fácilmente. Entonces, el momento de aplicación de fugicidas preventivos, cuando ustedes ya están viendo espigillas blancas, no hay nada por hacer. Yo sé que muchas veces se hacen aplicaciones tratando de salvar, pero realmente cuando aparece el síntoma, que son espigillas blancas, que pueden ser aisladas o pueden ser el 50% del espigas, etc., ya es tarde. Por eso el control es preventivo. El momento adecuado es la aparición de las primeras anteras, es la visibilización de las primeras anteras. Pero ustedes van a tomar esa decisión, supongo yo, después de haber utilizado el modelo predictivo del intacastelar, que es realmente muy interesante. Y con respecto a la utilización de fugicidas, los que funcionan en Argentina y en el mundo son los triazoles y algún tiabendazol como el carbendazin. Les comento, hay triazoles más modernos que controlan muy bien el fusario, como el epoxiconazole, el metconazole. El tebuconazole, que muchos lo deben conocer, son viejos fugicidas como el carbendazin. Ya están mostrando en los hongos cierta insensibilidad. Y una de las preguntas es, ¿por qué no podemos usar mezclas de estruvilurinas y triazoles? Las estruvilurinas son efectivas para el control de fusarium, pero promueven la generación de gran cantidad de micotoxinas. Cuando está fusarium, se generan tres tipos, tres toxinas, que son muy peligrosas para la salud humana y la salud animal. Entonces, haciendo un resumen, aplicamos con primeras anteras expuestas, triazoles. Muy bien, clarísimo. A ver, algunos tienen las preguntas como un doble sentido, porque vuelve el arrastra diamante. Es como que vuelve el laboreo, y no sé por qué me tiran esto del laboreo por forma permanente, quema rastrojo. No sé si hay una doble intención en el tema, pero la pregunta es, si haciendo laboreos con rastro de diamantes hasta 10 centímetros de profundidad, se contribuye el control de gusano blanco. En este caso, si hay umbral, este control mecánico podría ser de alguna efectividad. Es para los dos, cualquiera de los dos. Bueno, la especialista en gusano blanco es acá a mi derecha, pero no, no. No, no, no. Creo que coincidimos. Estamos hablando que el monitoreo, como decía Adriana, es a los 30 centímetros. El gusano, un poquito ahí más abajo. Y la realidad que en la rastra de diamante, tampoco, digamos, y el pan, que es lo que podríamos esperar por un control biológico, que venga algún ave y se pueda alimentar de los gusanos, que es como pasaba antes. Esto claramente es un tema de no mover la tierra y seguir sembrando, digamos, sobre los rastrojos. Entonces, bueno, creo que coincidimos que no es una herramienta viable para el gusano blanco. Además, complemento, la larva 1, el primer estadio larval, siempre está a nivel de superficie, pero las larvas del segundo estadio del tercero siempre están a mayor profundidad. Entonces, tampoco sería una tecnología adecuada si esto que planteaba Eduardo, dar vuelta al terrón de suelo. Pero bueno, eso, volvemos, como decía Norma, volvemos a un retraso importante. Un buen arado de disco, bien profundo, y ahí se resuelve el problema. Bueno, también para ustedes, los entomólogos, ¿puede ser un problema en trigo el barrenador del tallo? ¿Y en qué condiciones sería esperable? En el barrenador del tallo se refiere a la de otra vez a sacar alis, entiendo, ¿no? El que hizo la pregunta. ¿Sí? Bueno, en realidad nosotros no hemos tenido inconvenientes. Se detectan algunas plantas con este tipo de barrenador, pero la densidad en que se siembra el cultivo de trigo diluye el posible daño. Fantástico. Norma, ¿qué residualidad se podría esperar en tema cura semillas, sobre todo con el uso de estrovirulina? ¿Qué residualidad es esperable en el tratamiento de semillas? Los tratamientos de semillas tienen una persistencia. Tratamos de no usar residualidad porque se enfoca demasiado a un aspecto negativo. Entonces, los patólogos decimos persistencia. Realmente, nosotros hemos comprobado en el año 2020, siempre digo que no se entere en mi director, que estaba trabajando igual en algún lugar del planeta, pudimos ver una persistencia muy interesante de estrovirulina y también de carboxamidas. Entonces, no aparecieron los síntomas por más de 83 días. Pero nosotros, todos los que estamos en esta disciplina, podemos decir que 43, 53 días sería el tiempo en que estos productos seguirían actual. Bueno, y me corrigen a ellos, yo interpreté mal la pregunta porque el tema de la tricoderma era también, se lo habían podido ensayar como fungicida. ¿Tricoderma? Bueno, tricoderma está instalado en el mercado hace muchísimo tiempo y ha demostrado su... Cada día uno ve que la gente hace muchas preguntas y lo utiliza en sus lotes y es una excelente técnica de ir incorporando estos biocontroladores. La marca comercial más conocida tiene un buen control sobre mancha amarilla y fusarium. El fusarium que está en la cenuja, no el que va a aparecer después en la espía. Perfecto, hecha la aclaración. Tema para los entomólogos, el control de hormigas negras en colza y trigo. ¿Qué experiencias tienen con esta problemática? Bueno, ahí estamos en problemas para el control porque uno de los principios activos ya vence la posibilidad de ser utilizado el fipronil ahora el 20 de julio del 2023. Así que, bueno, vamos a tener que recurrir a otras moléculas para poder hacer el control. En el caso de colza, sí, nosotros tenemos trabajo donde realmente las hormigas hacen un daño muy importante en este cultivo, en el estado de implantación. Lo mismo, bueno, en trigo. Pero, bueno, vamos a tener que buscar alguna molécula que reemplace. Usted. Bien, y volviendo al tema de la tricoderma, para el control de rollas en trigo. ¿Aplicado dónde? No sé qué experiencias puede ser. No, no, no. ¿No? No, no, directamente. ¿Olearme? Primero que las formulaciones que tenemos fundamentalmente son para aplicación en semilla y las uredosporas de roya no están en semilla. Vienen desde afuera a través del viento. Y no conozco que haya algunas aplicaciones con tricoderma. No recuerdo, sí en algún momento hemos utilizado Bacillus. De todos modos, lo importante es que vayamos transitando hacia esos productos y no querer de pronto probar con todo, ¿no? Incluso me han hecho preguntas en estas semanas acerca del uso de fosfitos para controlar mancha amarilla. Bueno, el fosfito ayuda, es bueno. Algunos de ellos, porque vienen de calcio, de potasio, de manganeso, hay que saber bien para qué lo vamos a usar. Es una herramienta más, pero no querer poner todo el foco de la atención o de poder evitar el riesgo de la enfermedad, solamente utilizando fosfitos, que se pueden emplear en semillas perfectamente con alguno de síntesis, porque afecta otras vías fisiológicas de la planta, generando una mayor resistencia o respuesta a la penetración de los patos. Y por ahí esto de los fosfitos y el estado sanitario, en relación a cómo está el cultivo, ¿hay una correlación entre el estado sanitario o de desarrollo del cultivo con respecto a la posibilidad de ataque de enfermedades? ¿Hay mayor ataque cuando está mal nutrido el cultivo o cuando hay deficiencia? Bueno, depende de lo que hablemos. Si el cultivo tiene una nutrición desbalanceada, va a favorecer ampliamente, ampliamente, porque el nitrógeno, la fertilización con nitrógeno, es una de las herramientas más importantes para reducir el nivel de los necrotróficos como las manchas foliares. Sin embargo, el uso del nitrógeno hace que la roya se vea, si no se cuenta, como mucho más importante en aquellos cultivos bien nutridos. ¿Por qué? Porque es un biotrófico, es decir, que necesita tejido verde vivo y muy vigoroso. No necesita un cultivo pobre donde los necrotróficos producen una enzima, matan la célula y de ahí se alimentan. En el caso de las royas, necesitan un tejido verde bien vigoroso porque son biotróficos. Perfecto. ¿Hay alguna estimación de cuál es la pérdida estadística de rendimiento por adversidades biológicas en general, enfermedades? Bueno, hay trabajos hoy viejos en general, no se hacen en Argentina, pero podemos hablar así rápidamente, considerando todas las patologías, todas las enfermedades, las foliares y las espigas, y algunas de raíces en un 15%. O sea, hace 20 años atrás se hablaba de 7, 9%. Nosotros hemos hecho en el día de hoy una simplificación, hablando de manchas foliares, de ellas una sola, mancha amarilla, de royas, las tres las tenemos, y de fusario, pero hay una cantidad de otras problemáticas que están creciendo lentamente y suman a la pérdida por adversidades bióticas. Bueno, muy bien, hasta aquí tenemos, no hay más preguntas, evidentemente no ha llegado más, así que si no hay más preguntas, damos por cerrado este panel. Muchísimas gracias. 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 Gracias.